¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal estáis? Estoy fatal, ¿vale? Yo, no me habéis preguntado, pero yo os lo cuento. Hoy os traigo un otro juego de miedo que he encontrado por ahí gratis, amamos la palabra gratis, está en Steam, se llama The Black Rooms Wars, ni siquiera me están pagando por esto, no sé por qué estoy haciendo aquí yo la promoción así a tope. Bueno, a mí me han salido un montón de vídeos en TikTok sobre estas cositas que son habitaciones que... ¿y ese tipo? Bueno, que son... me he acabado de dar cuenta de que estás el tipo ahí. Habitaciones que pues dan miedito, creo, en plan... pero un miedo horrible, espantoso, horriblidillo, ¿eh? Pero bueno, ajá, he dicho, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal, vamos... ¿cómo pasamos esto? En plan, ajá, a tope, sin miedo, no sé por qué me he metido ahí. Ah, aquí. Tengo que decir que este juego lo he jugado en directo, pero vamos, dos minutos, porque vi un bicho palo, y dije, lo va a jugar tu abuela. Si tu abuela quiere jugarlo, que lo juegue tranquilamente. Yo, mmm... ¿cómo...? ¿Cómo comprenderás? Pues no. Adoramos habitaciones oscuras, ¿eso qué es? También he jugado esto... Ah, no, vale. He jugado esto en Roblox. ¿Hola? Ajá, sí me gusta, sin nada, sin tonterías, todo vacío. Ajá. Lo he jugado en Roblox, pero claro, en Roblox me aparecía y me seguía un S-Rex, y los S-Rex, pues, me vas a perdonar, pero tanto miedo no dan. Grité, sí, pero bueno, la vida es triste y... Ajá. Vale, lo que voy a hacer yo es ir todo recto. No quiero... No quiero jugar. Estoy bien. Buah, no puedo ni hablar. No quiero entrar al... Es que no me gusta entrar en habitaciones a mí oscuras. Pon luz. Paguen la factura de la luz. Uy, eso se ve bien turbio. Esa pared... Esa pared se ve tan turbia. No me gusta, eh. Ay, 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 ay. Oye, al final no voy a encontrar nada, yo estoy aquí yo haciendo el tontito. Me está asustando por gilipollas, ¿sabes? Es que de verdad, soy una cagona de caca, tío. Es que soy una cagona. Tira pa'lante y ya, de verdad. Hola. Ya está. Sin tonterías. Tira, tira. Vamos a tirar pa'lante. Se camina. Se camina tranquilamente que no te hacen... Ay. Joder, necesito, no sé, yo necesito fuerza, necesito, necesito así una energía. Pastoral, una energía así angelical que me diga, tira. Conchale una palma en el culo. Wings, tu mano con la mía. Eh, eh. Más fuerza no sale. Uy, 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 qué oscuro está eso. Más oscuro que el hoyo de mi abuela. Más, 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 más. Una mirada y venceremos juntas. ¿Hola? ¿Hola? Ay, si alguien me dice hola de vuelta, me cago. Aquí mismo, en esta silla, me hago caca. Una sonrisa encontrarás. Eh, eh, eh. No me hace más. Ay, se me ha olvidado. Wings, tu mano con la mía. Más fuerza nos dará. Quiero un cuchillito y una pistola. Wings, así me sentiré más segura. Y cuando vea a un bicho, le hago piun, piun, piun. Y se muere. Wings. Wings. Bajica, tú. Con el fuego, tú vas. Ah, ok, no hay nada. Un aro de luz y fuego. Bajo el signo de Wings. Buah, tío, qué canción. ¿Qué, qué, 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 qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No veis como que salen unas, unos pun... La pared es lisa, eh. ¿Esa sombra está equivocada? Ay, no, no quiero ni saber. ¿Con qué? ¡Condio, tu madre! ¡Condio, tu madre! Ah, no hay nada. Con casi cuatro añitos, crezco muy despacito. Me he perdido, soy... Cayo. Hay tanto por hacer, cada día aprender. Hazlo conmigo, soy... Cayo. Mi mundo gira. ¡Eh, eh, eh! ¡Gisos! Nunca es igual. Le voy a bajar el volumen a esto. Mamá y... Mamá y papá me... Me saben cuidar. Buah, es que no puedo ni hablar, no puedo ni comentar, no puedo decir nada. Ay, qué exagerada soy, tío. Qué tontería, si es que no encuentro nada. Oye, ¿y la salida? Porque aquí hay varios niveles. Buah. Ahí me da algo, eh. Ay, es que ¿por qué está tan oscura? Cresco feliz. Ay, por favor, polusa. Uy, 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 esto me recuerda a algo. Yo creo que ahí está el bicho. Narcís. Cresco feliz, pero también me enfado. No veo nada. Yo como no veo nada, no me meto ahí. Uy, 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 uy. Pero es divertido. Soy Callu. 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 Me pica la pierna. Tiri, 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 soy yo. No pasa nada. Seguimos pa' delante. Seguimos pa' delante. Saber que se puede. Me paso todos los gameplays cantando. Soy una gilipollas. Así como voy a jugar con PJ7777. Quintarse la cara. Color esperanza. Y dar al futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No escucho ya nada. Joder, qué mal se ve esta mierda. Con el corazón. Saber que se puede. Querer que se pueda. Pintarse la cara. Color esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pintarse la cara! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! 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 No entendí. Ahora quiero jugar. ¿Me quieres ir con mi mamá? No entiendo por qué me grita. ¿Está bien? ¿Qué hago? No me deja girar. F. C. Yo no sé de qué van. Y. No me deja girar, ¿eh? Yo voy a tirar para adelante, pero no me deja girarme. ¿Me puedo volver a meter? ¿Por qué se sigue moviendo así? Oye, no me puedo girar. Yo creo que me he quedado así, tiesa o no sé. En plan tululenca. Buah, si no me puedo girar, ¿me vas a explicar tú cómo me paso el juego este de mierda? Cuando tenga que huir del monstruo ese, me va a ver dándome golpes contra la pared y va a decir, na. No pasa nada, vamos a dejarla así. Pobrecita. 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 Eh. Atrás, zorro. Zorro, no robes. ¿Dónde está? ¡Aaaaaaah! 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 ¡No me voy! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Adiós! ¡Nope!